Cabeza de Héctor Ford, le cae el varón a los pies de Aleix Garrido, el capitán. Salta Marcasado, la baja al piso, Víctor Barberá para transiciones ofensivas a los contragolpes que pudiera lanzar el equipo checo. Y vemos como con muchísima facilidad están en el banquillo en el día de hoy esperando su oportunidad. Y también muchos de estos futbolistas fueron titulares y jugaron el pasado fin de semana en el campo de Europa en el estreno liguero con victoria. Pero en el día de hoy, la baja que se quedan a media altura y están a punto de ser inicio del Victoria Pils. El juvenil A, que tan solo ha disputado un partido de liga, mientras que el Victoria Pils. Juega Arnau Casas, recupera a Alex Valle para Víctor Barberá en la zona de tres cuartos. Apertura para Elías, que atajó Víctor Bayer. Continúa el ataque, Aleix Garrido, el pase picadito dentro del área para Alarcón. Contra la victoria Pils en que también lo fueron contra el Europa el pasado fin de semana en la jornada inaugural de la liga. Y ofreciendo un buen nivel, como también Alex Garrido, el pase en profundidad para Víctor Barberá. Y este no falla. La jugada en la pared de Alex Garrido con Marc Casado y después. Espectacular pase de Alex Garrido en profundidad al espacio, a la espalda de la defensa. Y Víctor Barberá con el disparo raso al segundo palo. Gol. In situ en el estadio de Johan Curif. El debut del juvenil A en la Youth League. Juega Alex Garrido. Y moviendo muy rápido el balón el equipo azulgrana. Y eso impide que la defensa del Victoria Pils en llegue. Viene en la descarga hacia banda para Ilías. Se desmarca Alex Garrido en el lateral del área. Centro peligroso. La Youth League de la temporada pasada. Y que saben de la importancia de no cometer errores. Sankugat. Alex Garrido al primer toque. Casas. Para Alex Garrido. Alex Garrido avanzando metros. Para Chus Alba. Salva y Alex Garrido. Y la tripleta atacante. Ilías de Jumas. Está empezando con el juvenil A. Ojo. Ataca Alex Garrido. Es un cuatro contra dos. Apertura banda para Barberá. El remate flojito. Se planta hasta la frontal. Juega con Alex Garrido. Apertura para Ilías de Jumas. Para Ilías. Desvió la defensa. Estrálaga. Juega. O se pasea el balón peligrosamente por dentro del área de la pequeña del Jurila. Pero afortunadamente no había ningún rematador. Es el mejor jugador de su equipo. Pero el que está dejando un clinic. De paradas constantes una detrás de otra. Casas. Es Garrido. Garrido quien también ha tenido. También. Juega Alarcón. Se va hacia adentro. Para Alex Garrido. Se la devuelve para Alarcón. Puede marcar. 23. Y Ángela Alarcón con esta jugada. Otra asistencia de Alex Garrido. La segunda ya del partido. Gol de Ángela Alarcón. Juvenil A3. Victoria Pilsen 0. Y qué bien. En grandes cosas. Y se va. Y se va. Y se va. ¡Vamos!